Un saludo muy especial, somos los pastores fundadores de Misión Paz a las Naciones, John Milton Rodríguez y Norma Estela Ruiz. Queremos invitarlos a nuestro aniversario número 25 como Ministerio, Misión Paz. Tenemos un invitado muy especial, Anik Bujic, desde Australia. Los esperamos. Nuestra celebración de 25 años, este próximo sábado, 2 de marzo a las 7 de la tarde. Y el día domingo 3 de marzo a las 9 de la mañana. La entrada es completamente libre, hay atención profesional para tus niños, amplia zona de parqueo. Recuerda, SITS a 400 metros de la Glorieta de Menga, autopista Cali-Jumbo. Los esperamos con los brazos abiertos. Misión Paz, 25 años. Un legado de transformación. Adiós.